Si te pido un beso, vendámelo, no sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, yo pa' montarlo aquí Tengo la pieza, oh yeah Despacito, quiero respirar